El siguiente podcast no es apto para toda la familia y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos a Podcast Story, un podcast de humor mezclado con historia o humor o historia mezclado con humor, en donde hablamos temas de la historia. Estamos esta vez con Dami Uncheto y con El Ligo del Tercer Mundo y Stamples, hoy va a ser el narrador por primera vez, Pabloso. Hoy les traigo un tema que yo me imagino que ha sido ocurrido, espero que les guste y vamos a dar a nuestra querida audiencia, espero que les guste y si no, pues no. Esto es Podcast Story, la historia como nunca te la he contado. Bueno, como sabemos en cada país, contamos con un máximo exponente de la música como tal. México más que todo es de los que va apunteando, que tiene tantos artistas, que nos han alegrado fiestas, cumpleaños y de todo, hasta velorios. Entonces, en España está la Rosalía ahorita, que está apuntando de a huevo y Perú tiene la Tigresa del Oriente. Perú no, tiene Wendy Zulca. Wendy Zulca también. Se la pelean. Pero la máxima exponente es la Tigresa del Oriente. Por año, por trayectoria. Sí, por trayectoria y carrera. Pero Guatemala no se queda atrás, contamos con la excelencia de la voz de Ricardo Arjona. Mi mejor amiga que Fabiola Reuna. Eso chingada, madre mía. Si estás viendo esto, besos. Y también a los exacadémicos de la academia. Paola Chu. Paola Chu. ¿Cómo se llama? Eso ya me acuerdo yo mucho. Fabiola Roda, Dennis Arana. Está Napoleón. El primero que ganó American Idol. Carlos Peña. Carlos Peña. Es bella que en paz descanse. Igual que su carrera. Pero. Igual que su carrera. Pero la verdad que sí, en los 90 contamos con una gran estrella que nos delitó. Con varias canciones que más de alguna vez dedicamos en el colegio. Haciendo cartas. Tienes que ser de los 80's. Tendría que ser de los 90's. De los 90's directamente. Como le digo, poniendo las letras de las canciones y quemando las orillas con fuego. Otro que sea un poco más romántico. Echando la emoción. Exacto. Echando la emoción. De a bomba. Hacemos un origami. Con forma de osito. Pero con un oso reciclado que te regalaron a vos. Y mi corazón. Un copi peso. Así va. Pero como el fuego se tiene que apagar. Lo mismo pasó con este cantante. Es que puede estar bien este Pablo. Le vengo preparado. Es Pablo Neruda. Exactamente. Vamos a hablar del fallecido José Ricardo Andrade Escobar. Qué nombre tan autóctono. Sí, mira. José Ricardo Andrade Escobar. El artista Ricardo Andrade. Eso, eso. Nacimiento el 28 de noviembre de 1971 en Ayutla, San Marcos. Ah, de San Marcos. Sí, era de San Marcos. Su ocupación era cantante, guitarrista y compositor guatemalteco. Entonces, dícese la historia del Rincón del Vago que encontré. Nos dimos a la tarea exhaustiva de los investigadores de Podcast Story. Monogramas. Wikipedia lo encontré. Como todos. Fue un fundador de la banda S3. 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 ¿Por qué te voy a decir? O sea. ¿Qué lleva E? S3. 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 S3, verdad. Es la banda que él fundó entre 1991 y 1998. Esa banda sacó... Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Cuella trayectoria es de suma importancia para el rock guatemalteco. Porque empezó ahí el auge de este tipo de género. Y con lo cual hizo famosos temas como... Ya no sé qué hacer conmigo. No basta esperar. Antino basta esperar. Exactamente. Eres tú. Porque la extraño tanto. Esa es muy buena. Cadejo es muy buena. Romper el silencio. Y la icónica que hasta hoy en día varios grupos guatemaltecos la reproduce. Ajá. El norte. El norte. Tributos en rock al búho. Ahora ya me entendés. La mejor canción. Este tema pronto se convertiría además en un himno para todos los rockeros guatemaltecos. Cuya banda llegó a su fin en 1998 debido a conflictos con sus compañeros. Rockeros inmigrantes. Ajá. Lo que pasa... En parte nicaragüenses. Lo que pasa con todos los grupos que siempre hay conflictos. Un salvadoreño. Ella no me engañan. Siempre que yo voy a mostrarle. Comiendo sus compusas y chillando. Ajá. Con tu queso todo estirado. Chillando. El curtido. Su horchata aquí. La horchata al arroz. Pero imagínate. Nosotros seríamos del norte. ¿No vamos? Del salvador. Del salvador. Ah, sí. Aguante o ese sería el norte. Seríamos como el noreste. Noroeste. Al noroeste de Guatemala. Pero la popularidad del grupo poco a poco comenzó a subir. Prueba de ello fue que diferentes radios programaban sus canciones para que la audiencia guatemalteca escuchara y se posicionara entre las primeras 10 canciones más sonadas de la radio. El norte. Ajá. Exactamente. El norte pegó un montón. Ajá. También la fortuna de haber sido escogidos para ser teloneros de diferentes grupos internacionales. Y la prueba de fuego que tuvieron ellos, como tal, el grupo 3 fue abrirle... No. Abrir a la sonora. Los internacionales con ellos. O sea, la sonora dinamita y la marimba conquesta de Kiché. Ajá. Se le da en el carnazo. Ajá. Pero su prueba de fuego fue cuando vino en 1991 Vanilla Ice. Ajá. Vanilla Ice. Entonces... ¿Pero si eres rapero, pues? Ajá. Pero tenían que tener un grupo. Tenían que tener un grupo directamente. Porque ahorita, en sobrete, vinieron los tiros del norte y pusieron a los miseria a abrirle. Entonces, nada que verle. Pero sí está un poco más relacionado. Ajá. Si suena un cachito. Ajá. Yo fui a ver a los... Yo fui a ver a los... Solo la manzarita. En elitos verdes. Ajá. Y, perdón, a los hombres qué. Y abrió ese gata en Escalavera. La gran calabaza. Ah, pero sí le miro. Sí le miro relación con Cachito. Ahí sí está. Ajá. Sí. Pero aquí fue... Pero eso dicen, va a su prueba de fuego. Abrirle a Vanilla Ice. Lo cual... Lo cual... Lo cual es el problema. Permíteme. Yo. Así es. Porque cuando yo fui... Porque soy el maestro. Ajá. Cuando yo fui a ese concierto... ¿De Vanilla? No, de... Los hombres G. Ajá. Fue bien chafa porque ellos empezaron a cantar y los hombres G como que no salían. Y ellos ya no tenían rolas. A reciclar. Entonces, empezaron a cantar la... Los hombres G. Si no salen, cantamos las G. ¡Van a acabar el mágico! ¡No sé! ¡Van a ver! Sí, se acabaron las rolas, entonces repetían la misma la de... Todas las flores que me regalaste. Y la misma, man. ¿Y cómo dice? En salsa, cumbia, merengue, regalón. No, te cuento una anécdota, va a vos. Yo le regalé las entradas cuando vino primera vez Cristiano Dalva, va a vos. Ajá. Aquí en Guatemala está en su agua y la de... La canción es la de... Vieron tus ojos y le sentes feliz y toda la onda. Hicieron una dinámica, va a vos, y tal a la onda, para regalar no sé qué chingados. El que tenga los dedos más cortos, se gana. No, dejemos. Pablo. Dejemos eso, va a vos. Subía la gente. Va, cantaba una canción de Cristiano Dalva. ¡Ah, Dios, amor! Bueno, sí, cantaste bien. Otro participante. ¡Ah, Dios, amor! Pasaron ocho participantes cantando la misma canción. La única que se sabían de Cristiano Dalva, vamos. O sea, imagínate, va. Me imagino que lo mismo pasó con esos mágicos. Pero con Andrade sí tenían público. Sí, a eso es lo que vamos. Andrade sí tenía rolas como elemento en medio de esta fe que todas las maneras se la salieron. Aquí te lo pongo, a vos, entonces, te digo, con Vanilla Ice, pues, les fue fatal. Les fue fatal porque el público estaba muy exigente, vamos. Entonces, no querían, o sea, querían ver a Vanilla, no grupos guatemaltecos, porque sabemos que aquí en Guatemala cuesta que... Pero en ese entonces, pues, sí, en los suburbios, Ricardo Andrade era un... Sí, sí, un buen grupo, pues, o sea, en barcitos... En los suburbios. En los barcitos de aquí, de la ciudad capital, se han aún no los llenado, a vos. En la antigua, imagino que reventado. Reventado, a vos, pero ya ver un concierto, así como que, eh, no. En los barcitos del centro, como Donde Maco. Donde Maco, Donde Carlos. Comía china y bar, no sé qué. Comía china y venta de muebles, La Bolívar. Ahí pegaba. Ahí pegaba, sí, obviamente. O ahí en el... ¿Cómo se llama? En el... En Electra, vas sacando las canciones. Ajá, mire, préstame su guitarra un rato. Ah, sí, sí. Regalando globos a los niños de Electra, hermano. En el año de 1996, el rock nacional se encontraba en su mejor temporada. Fue entonces cuando decidieron grabar nuevas canciones para incorporarlas en su producción llamada Autopirata. Y con la productora Dideka. Con la llegada de 1997, el grupo decide abrirse nuevos horizontes en el sur de México. Lo cual no resultó muy bien. En su regreso a Guatemala a finales de ese año, decían relanzar el material Autopirata, incluyendo tres nuevas rolas. Y canciones renombrando este disco como Autopirata Plus. O sea, es como el S3, el S3 Mini, el S3 Plus, el S3 6. El Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer Rally, el Radio Z. Para la Protege. Tienda la bendición 2. MNC3. Ah, el MNC3. Montes y un mulo. Lamentablemente, dado a muchas circunstancias, en febrero de 1998, la banda que alguna vez se consolidara con el nombre de S3, terminó con Dideka y ya pusieron el nombre S3 con E y sin una S al final. Ay, qué cambio. Qué gran cambio. Se reunía para dialogar su separación total y definitiva. Pido la palabra. No, no, no. E S3. Ajá, E S3. El primero era S3 y ahora S3. Qué gran diferencia. Ofreciendo su última presentación el 23 de mayo de 1998. Ricardo Andrade formaría ese mismo año la banda Los Últimos Adictos. Su nueva banda y última. Pero es que no se llamaba S3. Ah, sí. Ricardo Andrade. Y Los Últimos Adictos. Su nueva banda después, a mediados de 1998, luego de Hard S3. El compositor y cantante de esta banda conoce al ex baterista de Idrium, más reciente de Bohemia Suburbana, que se llama Sergio Fernández Taz. Ah, el Taz. Conocido como Taz, con quien emprende el nuevo proyecto musical. Él es el ruido del ataque. Del ataque. Del ataque, sí, 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 sí. Reaparece en el ámbito musical como Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos. Nombre que se le dio varias interpretaciones equivocadas porque decían que eran muy adictos, valga la redundancia. Pero ellos estaban defendiendo que eran adictos a la música y que seguían con ese rol y no perder su público. La primera presentación de este grupo de Los Adictos fue en el Teatro Al Aire a Libre. El 30 de mayo del 98, a pesar de que los integrantes venían de diferentes corrientes musicales, la banda presentó una propuesta de rock experimental, de folk, funk y el nuevo electrónico que estaba en ese entonces. Sí, pues. Entonces, como que empezó a pegar más. Sí, porque hay unas ruedas que tenían así como sus... Ajá, sí. Las ruedas electrónicas. Esos fueron los inicios de la Rosalía. Ajá. La música de la música, sí. Cabal, así. Entonces, ahí empieza la marimba orquesta y todo. Ajá, ajá, ajá. La marimba. 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 El maricumbia. Marimba. Maricumbia. El merenguetón. Ajá, la primera presentación de... Ah, no, perdón. Lo que lo hizo un grupo innovador de la vanguardia que estaba en ese momento como de inmenso potencial comercial. Eso es lo mejor, ¿verdad? Con ellos graba su primer disco llamado Sobredosis, publicado en 1999, cuya presentación en el Teatro del Aire Libre el 4 de diciembre del 99, incluso. Donde incluía éxitos como Todo Gira, Sin Color, En Medio de Esta Fe y Elemento. La canción que me estaba mencionando. La realidad de Guatemala. Ajá, exactamente. Tenía muchos mensajes como un Facundo Cabral más para la chaviza. Ajá, ajá. Para la chaviza en ese entonces. Y es que en los 90 sí fue la época del rock en Guateba. Sí. Había mucha garra chapina en ese momento. Sí, la garra chapina como tal. A mediados del 2000, con la partida de Pablo León, que era el tecladista en ese entonces del grupo, se integra el caballero Gabriel Rivera. Era otro tecladista amigo. Ah, primo. ¿Pero este Gabriel Rivera no era primo de él también? No, no, no era primo. No era... La banda emprende una gira por toda la República de Guatemala y El Salvador. De ahí vienen las... Ella no empezó. Ella no empezó. Ahí sí peor porque es un pijo inmigrante. Sí, definitivamente. Y es que esa rola está muy buena. Sí. Ahí tengo la historia todavía. Dice, empiezan a sonar masivamente en todas las estaciones de radio y alcanzan una gran popularidad nunca imaginada por Ricardo Andrade como tal. Estaba viviendo la gloria, vamos, casi llegando a los 30 años. Estaba viviendo el sueño, caballero. Estaba viviendo el sueño, vamos. En Guatemala. Es que prácticamente era como nuestro Enrique Bumburi. Sí, era muy parecido, caballero. Sí, era muy parecido, vamos. Entonces, hay mara que sí tiene tatuada la canción norte y la ves. De locos, ¿no? Lamentablemente, Ricardo Andrade fue un genial músico y de profunda sensibilidad por la vida. Y Gabriel Rivera. ¿Lamentablemente fue un buen músico? No, lamentablemente, Quien en Vida fue un buen músico. Ah, ok, ok. Sí, así es. No, perdón, perdón. Lamentablemente fue un buen músico. No, fue un buen músico, pero lamentablemente... Efraín Rezinos, lamentablemente, fue un gran artista. Efraín Rezinos. Ajá, lamentablemente, Fabiola Rodas, Gabriel Sabiú. ¡Ajá, sí, lamentablemente! Ajá, sí, Arjona triunfó, pero lamentablemente. Pero lamentablemente, sí. Me comí esa padre, perdí, puta, es que están atentos, Juna. No, yo también agarré el normal, pero ok. Es que es bien juzgón este ser humano. Sí, hombre. Como él no está narrando. A mí la verdad es que me gusta que las vamos a hacer bien hechas, vos. Quieramela porque no traje las pizzas, verga. Quiere que las cosas se hagan bien hechas, por eso estoy narrando yo. Vean los episodios anteriores. Sigamos, dale, dale. Ya me he perdido. Ah, ok. La lista de los últimos adictos fueron víctimas, lamentablemente, de la delincuencia de Guatemala. El 14 de octubre del 2002, en un viaje que hicieron al noreste del país, en San Arate, el progreso, Ricardo Andrade, en compañía de Gabriel Rivera y de otro tipo, que ahorita les voy a decir quién es, ellos fueron objeto de un atentado que cobró la vida de Gabriel Rivera en el momento. Pero, dejando gravemente herido a Ricardo. Por el que iban, era por Gabriel Rivera. Iban por el suegro de Gabriel Rivera. Ah, ni por Gabriel Iban. No. Andrade fue trasladado a la ciudad de Guatemala, donde permaneció con vida hasta el día 20 de octubre. Por las heridas de bala, eran muy graves, y aparte que agarró una infección respiratoria en el hospital. Entonces, prácticamente fue un... o sea, él quería muerto al tipo. Lamentablemente. Entonces, los datos adicionales de esta historia es de que se llama el acusador que pasó a ser acusado. Ahora viene y terminó preso. Todo comienza cuando Oscar de Dolores Guadrón, de 30 años, presunto autor intelectual de la muerte de los dos rockeros, llegó a la dirección general de la Policía Nacional Civil a denunciar que lo estaban extorsionando. Cuando le pidieron los datos, se dieron cuenta que él tenía varias órdenes de aprehensión. ¡Qué muy! El acusador que salió acusado y terminó preso. Los agentes del Servicio de Investigación Criminal, al verificar los datos, comprobaron que de Dolores, era el apellido, tenía orden de aprehensión. Dolores Guadrón es indicado de ser el autor material de la muerte del cantante Ricardo Andrade y del teclaísta Gabriel Rivera, además de Marco Vinicio Morales Dardón, tío de la novia de Rivera. ¡Ah, la gran puchica, qué relajo! Iba por él. Directamente iba por él porque él fue el que lo denunció en el 96 a este de Dolores de tener narcotráfico y prostitución de menores. Sí, pues. Directamente, entonces lo metieron a la cárcel a este de Dolores y por venganza fue por el tío y se pasó llevando a Andrade. Sí, se pasó llevando a Andrade. Ajá. Sí, según la policía, Guadrón fue visto en el lugar del crimen el día del ataque. Las autoridades señalaron que el capturado pagó a Carlos Verbena y Jorge Mario Pineda para cometer el hecho. Eran los dos sicarios que hicieron y los agarraron el 11 de noviembre de ese año, en 2002. Ajá, madre. A mí me duele mucho. Sí hubo justicia, la verdad, sí hubo justicia con eso por... Iban por pan y le dieron pan, pan, pan. Ah, madre. Porque sí iban por el suero, más que todo. A mí me duele mucho la muerte de Andrade. A mí me dolió mucho esa y también la de Facundo Cabral, babos, porque no iban por él, sino que iban por el otro, babos. Pero es que sabes que... Se lo pasan llevando también, babos. Y sí, Facundo y Lagrang, pero es que a mí Andrade me gustaba más la música. Ah, sí, definitivamente. La música y todo. Sí, definitivamente, definitivamente. Cuando murió, yo me acuerdo, yo estaba como en el segundo básico cuando él murió. Y sí, fue una gran noticia. ¿Quién es Ricardo? ¿Argona? Pero sí, ya a los años sí me sube la canción, dediqué la canción del norte, como tal, babos. ¿Qué se te fue la mujer para el norte o vos te fuiste? Sí, había una de mi chica que todavía me mira y me sigue en las redes. Ya sabes quién eres y te dediqué a esta canción. Un saludo hasta Houston. Un saludo hasta salvadoreño. No, está allá en Miami, está en Miami, está en Miami. Se fue mojado. No, ya se reciente de allá. Ah, entonces no tiene nada que ver con el norte. Pero yo le dediqué porque se iba para el norte. Estaba chavito. Sí, ahora de fuera. La gente, cualquier cosa. Casi como que eso dice, eso dice. Habla de mí. Me hubiera dicho que era militar. Yo también soy militar. Cabal. Y de las canciones más icónicas de todos los grupos está Introspectiva. Fue la canción que le dio el título al segundo álbum de la banda de Los Últimos Adictos, el cual se publicó el 30 de junio del 2001. El tema se refiere a encontrar la felicidad y realización dentro de uno mismo. Otra está la de Si Estuvieras Acá. Fue grabada entre... Si estuvieras aquí. Perdón, Si Estuvieras Aquí. Sí, sí, sí. Eso es bueno de Navidad. Fue grabada entre 1995 y 1996, cuando Ricardo aún estaba en estrés con E. Sin embargo, no fue incluida en ningún álbum de la banda. Este tema apareció en el 2000 y ya grabado con Los Últimos Adictos. O sea, ya Los Últimos Adictos sacaron la canción. ¿Sabes cuál te dije? Habla de extrañar a alguien en Navidad. Ricardo escribió pensando en el vacío que giró con la ausencia de su padre, a quien el mismo músico aseguró que varias ocasiones que dejó de ver en el 94. Y él nunca supo su paradero. Además, Ricardo afirmó que de él había heredado el talento y amor por la música. Mira, el mismo año que se fue mi papá. ¿Será que nuestro hermano fue? ¿Qué onda? Ajá. ¿Premón? Sí. Con la huija un día así. Con la huija. La que te iba a contar que yo, que es la de Tan Vacío. Ah, ahorita viene la de Tan Vacío. Esa es muy buena, muy buena. Dice, Tan Vacío fue grabada en directo durante la etapa de Estrés con E. Y sonó en las estaciones de Radio Guatemala. Sin embargo, la versión que se grabó en el 2001 con Los Últimos Adictos que se incluyó en el álbum Introspectiva ha sido la más escuchada de ese álbum. Esa versión Ricardo la grabó en una toma en el estudio y aparece escondida en el último track del álbum junto con el tema de Barco de Papel. Esa canción no incluye batería y en la actualidad Sergio Fernández Taz la interpreta durante tributos a Ricardo. La batería se vende por tu separado o vos. Ajá. Y la última que todos sabemos y le hemos dedicado, pónganos en los comentarios si la han dedicado, El Norte. Se grabó originalmente con estrés y se incluyó en el álbum Autopirata. Aunque se escuchó en las estaciones de Radio Local en el 96, se grabó años después por Los Últimos Adictos y se incluyó en el álbum Sobredosis. Es la canción más conocida de Ricardo y la que más ha interpretado diferentes bandas nacionales. La letra está enfocada directamente en la ruptura de una relación y cuyo personaje decidió emigrar a Estados Unidos. Además, según el músico Sergio Fernández Taz, está inspirada en una historia de una tía de Ricardo. ¡Guau! Sí, pues. Yo sé que he conocido muchas historias así. Sí, yo me emocioné, me emocioné investigando a esta historia como tal. O sea, que la que se fue fue la tía. Sí. Ajá. O se le fue el tío. O se le fue el... Ajá. Bajaxi a la tía. Ah, sí, no tiene más sentido ahí. Sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Bueno. Ajá. Cuéntenos en los comentarios si han dedicado alguna canción de Ricardo Andrade. Si les gustó el episodio, porque yo lo hice. Sí, escucharon Ricardo Andrade, porque mucha gente no ha escuchado Andrade. Sí, no ha escuchado y sí, yo sigo diciendo que tiene que pertenecer en el Club de los 27 de Ricardo Andrade. Se murió de 40, pero hay que... Ajá. Hay que incluirlo en el Club de los 27. Sí, en el Club de los 27 y es nuestro Enrique Búmbori a la Tortrix. Bueno, no olviden seguirnos en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbanse. Estamos agradecidos por el episodio con... Dame un cheto en todas las redes sociales y Instagram y canal. Y pueden seguir a otro como Elijo del Tercer Mundo y a mí como Spamfles. Pónganos en los comentarios si dedicaron la de Norte o la escribieron en una carta y quemaron la orilla con... ¿O cuál canción les dedicarían a estos aquí? Sí. A mí también, sí, hombre. A mí también. No, a ustedes. ¿O también cuál me dedicarían? Gracias por ver con todos los escuchados. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ahí está. No, no, no. No. No, no, no.